Cuatro botellas Mucho tequila con sal y limón Y sigue aquí tu maldito recuerdo Es que te extraño, verdad de Dios Ya ni el alcohol me pone alegre Ya ni los besos de otra mujer Que me diste mi muchacha alegre Porque tus besos no olvidaré Aunque esté lejos yo te recuerdo Aunque nos juzguen más te amo yo Todos te dicen mujer alegre Y es por envidia, verdad de Dios Ay, te puedo sacar de mi corazón, chiquita Ay, te voy Ya ni el alcohol me pone alegre Ya ni los besos de otra mujer Que me diste mi muchacha alegre Porque tus besos no olvidaré Aunque esté lejos yo te recuerdo Y aunque nos juzguen más te amo yo Todos te dicen mujer alegre Y es por envidia, verdad de Dios Y es por envidia, verdad de Dios Y es por envidia, verdad de Dios